Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas, otorgando atención especial a la precisión histórica. Él no es un jugador promedio. Nunca imaginarías a este hombre encabezando una operación como esta. Porque a él no le interesa ganar. Estábamos impresionados. Fue la primera vez que nos encontramos con este tipo de operación. Para cambiar, por favor. El potencial de esta operación podía haber sido astronómico. Él nunca había apostado, pero tan pronto Luis Colavecchio jugara en su primera tragamonedas, el juego en los casinos lo iba a atrapar. No creo que hoy en día exista una máquina a la que no hubiese podido engañar. Esta es la historia de Luis Colavecchio, un maestro de la falsificación quien trucó casinos por todos los Estados Unidos, haciendo una gran fortuna. Porque ganando o perdiendo, Colavecchio siempre cobra. Imagina esto, que pudiera entrar a un casino en cualquier oportunidad y hacer retiros personales. Y que pudiera hacerlo justo en las narices de los jefes de los casinos. ¿Entonces quieres hacer la apuesta máxima? Muy tarde, ya gané. Seguridad. Una más y después nos vamos. Seguridad aquí. He visto un hombre y una mujer sospechosos en las tragamonedas del norte, pasillo uno. Hombre cuarentón, traje gris, lentes sobre la cabeza. Mujer en sus treintas, chaqueta negra y cabello oscuro. Esto es a cielo abierto, sin límites, un ángulo maestro. Para cambiar, por favor. Seguro. Mira este hombre. El casino solo te da el dinero. Mil quinientos veinte dólares. Con una sonrisa todo el tiempo. En las tragamonedas del norte. Mira este hombre. No, justo donde estoy yo. El último golpe, pero cuidado. Siempre hay una posibilidad de que puedas ser tú quien termine derrotado. Providence, Rhode Island, 1993. Al norte del pueblo, el barrio italiano sigue vivo y floreciente. Aquí la familia importa. Los negocios pasan de padres a hijos. Las tradiciones y los acuerdos antiguos aún sirven para mantener en paz el vecindario. Pero no todo está realmente bien al norte de Providence. Luis Colavecchio, maestro, artesano y diseñador de joyas, está deprimido. Siempre fabriqué joyas hechas a mano y todas únicas. Si había un trabajo difícil, Luis lo tenía. Después de 27 años de trabajo arduo, Colavecchio se retira a la edad de 51 años. Y cuando lo hice, sentí como si no tuviera a dónde ir. Nadie me quería, nadie me amaba, nadie me necesitaba y me sentía de alguna manera vacío. Colavecchio cavila y llega a sentirse abatido. Sus amigos comienzan a preocuparse por él. Finalmente, en septiembre de 1993, uno de ellos se acerca con un plan para animar a Luis. Un viaje por carretera hasta la nueva meca del juego. El Casino Foxwood, en el vecino Connecticut. Era un casino principalmente de juegos de mesa y dije, Dios, ¿qué clase de error es este? Va a ser una tarde muy aburrida. Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Solo viendo. ¿No deseas jugar alguno de los juegos? No, no conozco las reglas de estos juegos. Toma, prueba de las tragamonedas. Son a prueba de idiotas. ¿Qué son esas? ¿Has estado viviendo debajo de una piedra? Son fichas para máquinas tragamonedas. Entonces jugué en las máquinas tragamonedas, pero sin ninguna emoción. Pero después de unas cuantas monedas, el juego de repente se hace más interesante. O más que el juego, la ficha. Una ficha de Foxwoods equivale a 10 dólares. La moneda es una pieza de joyería, literalmente. Solo que es una joya funcional y se aleja de cualquier otra cosa que yo jamás hubiera hecho. Él vio la moneda y dijo que la conservaría. Le gustó la firmeza, le gustó el peso y le gustó el diseño. Como cualquier fabricante de joyas, el trabajo de Lewis es copiar cosas. Sin rumbo y a la deriva, de repente él ve un reto a sus habilidades tan abrumador que bloquea cualquier otra consideración. Cuando vi aquella moneda, esa moneda me dijo, Lou, ven aquí. ¿A dónde vas? Tienes algo que hacer. Hazme. A pesar de nunca haber cometido un delito, Colavecchio no puede resistir una idea tan tentadora. ¿Qué tal si usa sus habilidades para crear una falsificación de la ficha del casino? Si él puede hacer suficientes y hacerlas exactas, puede cambiarlas y así salir con millones. Una cosa aprendí de mi padre. Cualquier cosa mecánica es hecha por el hombre. Y lo hecho por el hombre puede ser copiado. Exactamente. Solo denme las herramientas adecuadas. Pero copiar una ficha de casino no es una tarea simple. Las fichas de las máquinas tragamonedas son acuñadas con el mismo cuidado quisquilloso que usa la casa de la moneda de Estados Unidos para el dinero real. La falsificación de dinero es uno de los delitos más viejos de la historia. Pero desde la salida de circulación de las monedas de oro de 10 y 20 dólares en los 30's, no ha habido monedas que despierten la atención de los falsificadores. En los años 40 y 50, una moneda popular en las máquinas tragamonedas eran los dólares de plata, pero en 1964, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos interrumpió oficialmente la circulación de los dólares de plata, lo que cambió todo. Muchas máquinas en áreas de juego habían sido diseñadas para hacer uso de los dólares de plata y así surgió la necesidad de una pieza sustituta, simplemente para operar las máquinas diseñadas para esa denominación. Después de consultar con la Casa de la Moneda Estadounidense, la Comisión de Juegos del Estado de Nevada permitió a los casinos acuñar sus propias monedas de dólar privado, conocidas como fichas. Desde 1979, los casinos en Nevada y Atlantic City están acuñando millones de fichas de muchas denominaciones.